Esta es una olla bien especial, así que les voy a hacer unas preguntas extra. Para empezar, ¿qué crees que la hace particular? Yo creo que la hace particular el hecho de que nos hayamos juntado las trabajadoras sexuales y les trabajadoras sexuales, porque dentro de este grupo, de este universo de personas, hay personas trans, hay trabajadoras sexuales que trabajan en la calle, otras que trabajan en foros, otras que trabajan de manera virtual. Entonces, es un grupo muy diverso de personas, que vivimos en los márgenes igual. Entonces, por eso es tan particular, siento. Oye Nancy, ¿y qué cambió la insurrección de octubre? Los escenarios laborales desaparecieron. Si tú piensas que en Santiago, en los lugares donde se ejerce el comercio sexual, fue en Zona Cero. ¿Cómo te ha ido con eso? Cerca de Plaza Italia, a sus alrededores, las chicas mermaron sus ingresos de forma automática. De 100 a 0 en dos segundos. Desapareció esa plaza de trabajo. Hoy, hoy en día, como existe la pandemia y el tema de la policía, de la fiscalización constante, una que es trabajadora sexual de la vieja escuela, acostumbrada a la esquina, tuvo que reinventarse. Y eso también fue gracias a conocer el grupo de muchachas jóvenes que me influyeron en el tema del trabajo sexual virtual. Y esa es la forma que tengo ahora de trabajar. ¿Sí? ¿Cómo te ha ido con eso? Aparte de económicamente, sí, económicamente bien y yo paso bien también. ¿Y hace cuánto estás haciendo ese nuevo tipo de trabajo? Desde que comenzaron las prohibiciones de pararnos en la esquina. Cuando comenzó, se declaró cuarentena acá en Valparaíso, porque anteriormente había solo otro que queda. Entonces, nosotras nos adaptamos al horario y cambiamos el horario de la prostitución. O sea, nos paramos más temprano. Y los clientes también entendían que había cierto horario para llegar, así que llegaban temprano. Yo misma. Creo que uno siempre puede... A ver, uno siempre está condicionado a elegir su trabajo según su realidad socioeconómica. Eso es real. Y dentro de este espectro de trabajos que podía elegir según tu realidad socioeconómica, hay varios. Y yo he trabajado en varios. He sido muchas cosas. Pero la verdad es que este es el que más me acomoda. Este es el que más me toma. Entonces, yo creo que sí podría trabajar en otra cosa, pero me cuesta. Me cuesta tener jefe, me cuesta lidiar con grandes empresas, me cuesta... No sé, no se me da. ¿Y tus otras compañeras? ¿También se reinventaron como tú? En diversos aspectos. ¿También se pusieron a hacer trabajo sexual virtual? No. En Santiago se mantiene todavía el trabajo sexual callejero, pero cambió la forma de trabajo. Ahora trabajan de día. Y en zonas que no se trabajaba antes. Están instaurando nuevas plazas de trabajo con horario nuevo y otra manera de trabajar. Como que la prostitución también está formando parte de la nueva realidad. Pero sí hay compañeras que duermen en sus camionetas porque no tienen dónde dormir, que viven en piezas, que tienen que salir igual a la calle en pandemia para poder sobrevivir. Yo no he tenido que hacer eso, pero sí lo he visto aquí como en mis pares. Como soy un poquito de las más viejitas, como que tengo una visión distinta de este tema. Para mí me gustaría que esto se perpetuara, poder ayudar a las chiquillas jóvenes, saber que estamos presentes y que sí pueden contar con nosotros. Que no todas las que pasamos por la vieja escuela somos de mala calaña. Que existe esa fama un poco. Y eso, y lo brígido de los privilegios son eso, como que tampoco podéis escapar de los privilegios, ¿cachai? Pero sí hay que ser consciente de ellos y por lo mismo vengo acá y pongo igual harto de mi corazón en esto porque hay compañeras que no corren con la misma suerte que yo. Encuentran en vivo en la esquina, siguen prostituyéndose en la esquina, usa mascarilla y lo demás, pero ellas siguen parándose en la esquina. Pero lo que no hacen es estar de noche, como hay toque de queda no pueden estar durante la noche, trabajan de día. Entiendo. ¿Y yo soy trabajadora de La Olla? Para mí fue un cambio súper drástico porque yo no me había dado cuenta como de los privilegios que tenía hasta antes de entrar a La Olla. Al hecho como de conocer trabajadoras sexuales que son más viejas que yo, otras que han trabajado en la calle. Y entonces yo trabajo en foro y me contactan y yo voy o ellos vienen, pero yo nunca me he parado en una esquina. Entonces para mí ha sido súper fuerte como conocer las historias de las chicas que sí trabajan en la esquina. Y ha sido un crecimiento también. Porque tampoco es solo como el hecho del conocimiento de las chicas que trabajan en la esquina. También es el conocimiento de las putas más vividas, como dicen ellas. Que no sé, pues se las llevaban presas por el hecho de ser trans. Y como que era como una ofensa a la moral. Entonces no sé, eso para mí era impensado hasta que las conocí. Porque yo, a mí nadie me habló del trabajo sexual cuando chica, como mira esto puede ser un trabajo nadie. Entonces como que todo lo fui conociendo yo misma. Y si no hubiese sido por ella yo no hubiese sabido esas historias. Y yo hubiese vivido en mi burbujita de foro y listo. Entonces para mí fue un crecimiento súper grande. Que me llena el corazoncito. Que me llena el corazoncito.